Bueno, lo primero, no tengo nada que reprochar al equipo, el equipo estuvo fantástico, un nivel competitivo muy alto, no me voy contento porque yo creo que teníamos que haber dejado estos tres puntos en casa y bueno, un fallo puntual en esa jugada del empate, el rival con uno menos, yo creo que producto de la ansiedad y de la situación actual que veníamos de estas tres derrotas consecutivas, pues yo creo que eso todo pesa mucho y fue lo consecuente al empate, pero bueno, insisto, yo a los chavales les dije que no hay nada que reprochar, el equipo compitió muy bien y bueno, está un poco nervioso, un poco precipitado en ciertas acciones por la situación, pero bueno, yo ya les dije que esto es muy largo, esto va a cambiar muchísimas cosas, esto va a haber muchos cambios continuamente y que hay que tener tranquilidad, hay que tener tranquilidad porque el equipo dando la imagen y la cara que dio hoy, yo creo que los puntos van a acabar llegando, nada más y bueno, también enfrente evidentemente teníamos un gran rival que también hizo las cosas bien y hizo sus méritos también para ese empate. Gracias a vosotros.